Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, hoy les traigo un nuevo video Bueno, hoy les traigo un nuevo video que es haciendo pinipons Bueno, yo soy una pinipon Pero, Vicky me está haciendo los, bueno Estos son todos los pinipons ¿Qué Vicky va a hacer? Bueno, dale, empieza Vicky ¿O no son días? Dale Vicky, empeza Dale Vicky Dale Vicky Ok, ok Yo soy Vicky Y, bueno, la pinipon ahora no está buena Yo voy a empezar a hacer la pinipon A ver, bueno Primero que todo voy a elegir este pelo que me encanta Después tengo que elegir una carita Que voy a elegir esta Ahí está Se traba mucho la cámara Después voy a elegir esta ramedita Y con un osito Así voy a elegir todo, 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 todo Y bueno, así como que me quedo Esta es una de mis primeras sin ningún case Ahora de nuevo viene que tengo que agarrar el pelo No sé yo qué sé cuándo, todo, 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 hasta que termine Ahora me tocan las caritas Que voy a elegir una de mis primeras Que voy a elegir esta Esta carita es como muy linda Entonces esa remerita Con la pollita Que eso es todo de Dorothy Y bueno El pelo El pelo también Esta es como muy linda Y ahí es como muy linda Ahora la tercera pinipon Bueno, voy a hacer una bruja Ese pelo Y el gris Este pelo Esta carita Y A ver, ¿qué remera la puedo poner? ¡Ah! Yo sé qué remera voy a ponerle Esa Esta remera Le voy a poner Después Tengo que poner Esas gotitas Le voy a poner Entonces, o sea, no les estoy hablando Como Que lo voy a poner Porque, o sea, ya Ya saben Bueno La pollita Y así es como me quedó La verdad El tercero y ahora del quinto, ¿no? Bueno Este pelo Y bueno Ahora voy a agarrarle Las cabecitas Voy a agarrarle Ah, no El La El pelo La La cabecita A lo mejor se la ponga Al forza Estas piernas Toma Los zapatitos Y ahora Sí Por último La Cabecita Yo elegí esta Que me encanta Y así es como me quedó Creo que eso Fue una de las que por ahora me está pasando Ahora voy a hacer Uno Un chico Ah, lo voy a elegir Esa carita Como Mejor voy a elegir esta Y ahora voy a agarrar esta herramienta Que es más o menos elegante Bueno Con esos pantalones Ahí se queda Elegante Y así me quedó Bueno Ese fue el quinto Y estas son todas Las que armé Y ahora Les voy a poner Los accesorios Bueno Como ya les dije Les voy a poner Los accesorios Acá están todos Los accesorios Repitiendo Muchos accesorios Que son accesorios Bueno Ah Ahí está la chica La primera Que dice Que les voy a poner De accesorio Eee Ese Bolsito Este bolsito Eee Bueno Ese bolsito Que me encanta Este bolsito Me encanta Es uno de mis preferidos Bueno Ahora esta Es la segunda Que les voy a poner A ver A ver A ver Eee No Bueno Ahora Bueno Que les regalaron Un regalito Y se puso Muy feliz Entonces Ahí Con el regalito Eee Bueno Eso Ahora A la bruja Yo les tengo que Los voy a mostrar Yo voy a Ustedes tienen que Encontrar la manzana Dale Yo voy a levantar Ahí Ustedes le van a poner Pausa Y van a Ir a los comentarios Y me van a decir Si la vieron Bueno Si no la vieron No me importa No me importa Bueno Todavía Ponganle Pausa Bueno Ahora como ya le pusieron Play Les voy a decir Que ahí Aquí está la manzana Acá está la manzana Que se la voy a poner A la brujita Bueno Bueno Esta es la La otra Plinipón Que no Me perdí la cuenta Que le voy a poner Este bolso Me encanta este bolso Lo amo Bueno Ay no puedo Le voy a poner Al Bolsito Bueno Bueno No Me falta Y al pelo Le voy a poner Esos Y así es como Me quedo Con los accesorios Ahora Al chico Que tiene Pelo de león Una Le voy a poner Una Espada Amarillo Y así Esos fueron Todos los Pinipón Que me Que hice Con Con Todos los accesorios Espero que les haya gustado El video No olviden Darle like Comentar Activar la campanita De notificaciones Así no se pegan Ninguno De mis videos Y Bueno Ah Y esa es la última La